Estaba buscando un reloj elegante, un reloj de vestir, pero que sea simple, simples y mayores complicaciones, limpio, que sea de una marca reconocida, suiza, automático, de preferencia, pero que sea bien, bien, bien delgado. Y creo que lo encontré. El día de hoy te voy a hablar de lo mejor que ha hecho Hamilton en este último año. Creo que, sin duda alguna, es el mejor reloj de vestir de esta marca suiza de la que hoy vamos a hablar. Veamos el intro y hablamos del reloj. Pero no quiero dejar de agradecer a todas las personas que se siguen sumando, se siguen suscribiendo al canal y dándole like a los videos. Un abrazo y gracias por respaldar este proyecto de movimiento. Hoy quiero compartir contigo, estoy muy contento por lo que encontré. Me dediqué a buscar por mucho tiempo un reloj que sea de vestir elegante, que lo pueda usar en la oficina, en clases, que lo pueda usar en mis actividades que demandan una vestimenta un poco más formal. Y busqué y busqué y no encontraba lo que quería. Reunían algunas condiciones, pero no reunían otras. Y creo que encontré el reloj indicado, el reloj perfecto, el reloj adecuado, sobre todo el reloj que yo estaba buscando. Un reloj que sea muy delgado y lo encontré. Estoy hablando el día de hoy del Hamilton Jazzmaster Thinline o línea delgada H385-2811. Este es el Hamilton del cual el día de hoy te quiero hablar. Brevemente, unas cuantas especificaciones para que lo conozcas un poquito mejor. La referencia de este reloj, como ya dije, es el H385-25811. El calibre es el 2892A2 de Hamilton, de la colección Jazzmaster, un reloj automático, con una medida de su caja, una medida de 40 milímetros. Aunque la página de Hamilton dice que el dial, la cara del reloj es blanca y en otros lugares la muestra como si fuera silver o plateada o ploma, no sé cómo tú le digas, en mi modo de ver, tiene una tendencia y tira un poquito hacia el verde, hacia un verde o hacia un color champagne más bien. Yo diría, y para mí este es un Hamilton color champagne. La caja es de acero inoxidable, el cristal es de zafiro, de poste a poste del Octolock son 20, perdón, son casi 50, 49 milímetros de poste a poste y el ancho de la correa son de 20 milímetros. Lo importante de este reloj es que tiene también 42 horas de reserva de poder y una resistencia al agua de 50 metros, cristal de zafiro con cobertura antirreflectiva y una ventana posterior, una ventana del lado de atrás que nos permite ver el movimiento. Aquí está, este es entonces el Hamilton Jazzmaster Team Line. Quiero que ustedes puedan ver primero la simpleza de esta caja, lo limpia de esta caja que es completamente hermosa. Yo creo que se puede ver en cámara que no es blanco, como dice la página de Hamilton, que tampoco es silver o color plomo, plateado, como dicen algunas otras especificaciones, porque si tú ves aquí, la parte de la caja es de un color plateado, aunque obviamente es un pulido, pero ese es un color plateado. El de adentro, más bien, y los indicadores de los minutos, como el de la hora, son aplicados y sí son de un color plateado, pero más bien yo diría que la carátula, la cara del dial del reloj es color champagne. Se puede ver ahí, creo, un color champagne con un sunburst muy bonito que juega con la luz brevemente. Este es un dial, una cara de un reloj muy simple, pero muy elegante. 40 milímetros creo que es apto como para la gran mayoría de las muñecas. Yo personalmente tengo una de 7.5, 7 y medio, eso es el diámetro de mi muñeca, me lo voy a poner un momento, pero quiero que sigamos viendo las cualidades de este reloj. Miren lo delgadito que es, es extremadamente delgado y por eso se llama la línea thin line, que significa justamente la línea delgada. Por atrás, pues podemos ver este mecanismo, que no es muy decorado, pero es un muy buen mecanismo, el 2892A2 suizo de Jazzmaster. Podemos ver el rotor claramente, las inscripciones de Hamilton atrás, que se ven muy lindos. Sobre todo a los que nos gusta ver atrás el reloj, lo que trae es una diversión, hecho en Suiza, la numeración del reloj, etcétera, etcétera. Muy delgado, la corona firmada, no se puede ver, pero bueno, ahí está, muy delgadito. No tiene segundero, no sé si te diste cuenta, pero el reloj no tiene segundero, lo cual a mí me encanta. Para muchos, el gusto es poder ver cómo barra el segundero delicadamente y no hace el famoso tic-tac, esos saltos del tic-tac, pero a mí no me disgusta el hecho de que este reloj no tenga segundero. Referente a la correa, referente a la correa, es una correa de cuero, cuero de ternero, muy cómoda, muy delgada, muy suave, se nota que es muy fina también. De hecho, no creo que sea la mejor correa posible, pero definitivamente es mucho mejor que otras correas de cuero que vienen en otro reloje, llámense Seiko, llámense Orient. Creo que definitivamente la calidad de esta correa es mucho mejor. Trae aquí en el broche, trae firmado por Hamilton también, como podemos ver. La correa es de 20 milímetros, lo cual nos permite jugar con ellas y cambiarlas, aunque debo confesar que anoche cuando lo abrí, estuve tratando de jugar con algunas correas. Por ejemplo, quise ponerle la correa de mi Hamilton Kaki King, que llevo puesto el día de hoy aquí, y le queda muy gruesa. No esta, sino la que vino de fábrica, y le queda muy gruesa. Al ser este un reloj tan delgado, queda muy gruesa, y esta parte de aquí incomoda al ponerse uno en el brazo. He tratado otras correas, pero bueno, recién me llegó, así que voy a tratar de conseguir alguna. De preferencia algo que tienda hacia el color café o negro, puede ser. Aunque este verde oliva, como dice la descripción, no me desagrada para nada. Pero la correa también tiene este rápido release, este suelta rápido, este pin, como usted le quiera decir, donde brevemente presionamos aquí, y se puede cambiar con toda facilidad. Ahí está. ¿Qué más me gusta de este Hamilton Kaki Thin Line? Que estoy realmente encantado. Creo que es un reloj de vestir extremadamente hermoso. Definitivamente hermoso cristal de zafiro, acero inoxidable 316L, es decir, es un acero quirúrgico muy bueno. Los indicadores son aplicados y son espectaculares. No sé si se puede ver ahí. Tiene una ventana del fechado, que me gusta, que va de la mano del color del reloj. Es un poquito más clara nada más, y tiene un borde ahí. Y es muy limpio, muy limpio, sin complicaciones. El logo de Hamilton, a las 12, a las 6, tiene tanto el fechador como la palabra automático, y eso es todo. En cuanto a iluminación, pues obviamente no es un reloj táctico, un reloj militar, un reloj deportivo, un reloj de buceo. Pues no esperemos ni esperamos que tenga ni iluminación o menos una mejor iluminación, pero la tiene. Tiene en los indicadores tanto del minuto como de la hora, tiene un poquito de lume. No es la gran cosa, pero lo tiene. Creo que definitivamente es un reloj espectacular. Veamos si me lo puedo poner aquí en cámara. Voy a quitarme este, que es el otro Hamilton, el Khaki Phil King, que me encanta este reloj. Y con esta correa que le cambié. Bueno, con este le he puesto muchas, pero con este me gusta aún más todavía. Vamos a dejarlo ahí, ya se cayó de la almohadilla. El Team Master vino en esta cajita, en esta maletita, bolsita para llevar, muy interesante. Muy bonita además. A ver si me lo puedo poner para que ustedes puedan tener una idea de cómo se ve, cómo luce en mi muñeca de 7.5, de 7.5. No me gusta ponerme muy flojo los relojes. Entonces, como que entre un poquito el dedo aquí, pero en relojes de cuero creo que, sobre todo cuando son nuevos, me gusta que esté así un poquito apretado para que vaya tomando forma la correa a la forma de mi muñeca y se va aflojando también. Así se ve. Muy cómodo. Parece que no se sintiera nada en el brazo. Parece que no llevaras nada puesto de lo cómodo, de lo delgado, de lo ligero que es. Tiene apenas 8 milímetros de altura aquí, en esta parte de aquí. Apenas 8 milímetros quiere decir que es un reloj supremamente delgado. Ahora, ¿este es un reloj perfecto? No, no lo creo. No lo creo. Siempre hay lugar para expanderse, para mejorar, para perfeccionar. Creo que hay algunas cosas que se pudieron haber hecho mejor. Una es quizá la correa. O sea, algo que me llama un poquito la atención, y para personas que tengan muñeca corta, es que de aquí, de poste a poste, tiene casi 50 milímetros, 49 y algo. Lo cual lo hace como un poco grande. Se puede ver aquí. Lo cual lo hace como un poco grande. En mi muñeca, pues no luce mal. Pero alguien con una muñeca de 7 para abajo, creo que tal vez le va a lucir un poquito grande. Creo que tal vez la caída de esto pudo haber sido un poco más inclinada, de tal manera que le dé una mejor facilidad. ¿Qué más le podemos criticar? No sé qué más le podemos criticar, pero definitivamente a mí me gusta. Algunos extrañarán el segundero. Como digo, yo no. Si lo tiene y tiene un barrido lindo, pues a buena hora. Pero si no lo tiene, como este caso, en realidad, pues no me disgusta en lo absoluto. Es un reloj que viste bastante bien. Es obviamente un reloj de vestir. Un reloj elegante. No esperemos un reloj deportivo, extremadamente resistente. Aunque el acero que está hecho sí lo es. El cristal en el cual está hecho sí lo es. El mecanismo lo es. Pero es un reloj para cuidar. Un reloj para proteger. Un reloj, como dirían algunas personas, incluso para presumir, para salir a una fiesta de gala. Ahora que ya nos vamos acercando a las fiestas de fin de año, las fiestas de la oficina, las fiestas del trabajo, de la familia. En fin, es un reloj que creo yo viste muy bien. Muy elegante. Un reloj muy atractivo. Y definitivamente, sin duda alguna, sin temor a equivocarme, creo que Kaki, perdón, creo que Hamilton, encontró la fórmula perfecta. El mejor reloj Hamilton de vestir que han podido hacer por este precio. A propósito del precio, el precio de venta de la página directamente de Hamilton es de 945 dólares en este modelo. Lo cual me parece un poquito alto. Pero la buena noticia es que si buscas un poquito en el internet, lo encontrarás por alrededor de los 500 dólares. Lo cual lo hace espectacular. Un reloj por 500, incluso un poco menos de 500 dólares lo conseguí. Menos de 500 dólares con todas estas características, con toda esta calidad, con el legado de una marca que es excepcional. Hamilton es una de las mejores puertas hacia el mundo de la relojería suiza. Una marca garantizada no solo en elegancia, sino en calidad y en lo que ofrece por el precio que uno paga por cualquiera de sus piezas. Creo que no está nada mal. Un reloj de características así de otra marca no va a bajar de los mil dólares. Conseguir algo así como esto por menos de los mil dólares con estas mismas condiciones va a ser bien difícil que lo hagas. Lo cual convierte a este Hamilton Jazzmaster Thin Line, yo creo que en el mejor Hamilton que hayan hecho. Bueno, ahí está. Algo diferente como para la oficina, bien delgado. Me encanta, me encanta, me encanta. Felicitaciones Hamilton. Creo que hicieron un excelente trabajo y no creo equivocarme al decir que este Hamilton Jazzmaster Thin Line es el mejor reloj Hamilton del año, de este año. El mejor reloj Hamilton hecho de vestir o elegante, como le quiera llamar. Algunos me dirán que tiene 40 milímetros y que es muy grande para ser un reloj elegante, pero bueno, eso es a discreción yo creo de cada uno. A mí me queda bien y eso es lo que cuenta. Bueno, espero sus comentarios en la parte de abajo. Gracias a todos por suscribirse. Gracias a las personas que se siguen suscribiendo. Gracias a las personas que le siguen dando like a nuestros videos. Y gracias a las personas que comentan también. Seguimos creciendo y como siempre digo, ni vendo relojes, ni soy un experto en relojes, ni un técnico en relojes. Solamente una persona que le gustan los relojes, que disfruta los relojes, que usa relojes y que me encanta mucho hablar de ellos. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.